Padres de familia opinan que es bueno que los niños tengan clases en los días inhábiles, ya que refuerzan su educación. Este lunes 16 de noviembre, en el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública, se tiene estipulado que es día festivo para conmemorar el 20 de noviembre, que se celebra el 105 aniversario de la Revolución Mexicana. Pues estaría bien, ¿no? Porque no tiene nada que ver con el día festivo que los niños estudien y se capaciten más, ¿no? Es excelente que sigan estudiando. ¿Por qué le parece excelente? Porque así pueden aprender mejor. Me parece muy correcto y considero que es algo, una oportunidad muy grande y un espacio educativo fenomenal para que los niños desarrollen sus diferentes cualidades, ¿no? Creo que es excelente, ¿no? Porque tiene la oportunidad de aprender todos los días. De hecho, el ser humano tiene que aprender todos los días, ¿no? Entonces, qué maravilloso es que ellos estén aprendiendo ahorita en estos momentos. Pues está muy bien, ¿no? Yo siento que están implementando, no sé, otro tipo de educación, ¿no? Entonces, en muchas personas hay situaciones encontradas, ¿no? Entre que sí deben de asistir, entre que no deben de asistir, pero la verdad para mí está muy bien, ¿no? Que sea una educación continua, ¿no? Pocas fueron las escuelas en Oaxaca que abrieron sus instalaciones para que los niños de educación básica asistieran a clases. La razón es que los profesores de ciertas escuelas tienen diferentes calendarios. Además, que ellos opinan que el futuro del Estado es la educación de Oaxaca. Y es por eso que hay que esforzarse al doble por los niños. Primera, porque sabemos que la niñez requiere de mucho tiempo. Muchos pensamos que las actividades de un maestro de la escuela son solamente de 8 a 12 y media. Y no, hay un sinfín de actividades que se realizan dentro de la institución y que de 8 a 12 y media no alcanzarían. Nosotros estamos trabajando de 8 a 1, pero también los días inhábiles los estamos trabajando ya que requerimos de un buen tiempo para realizar las actividades y del programa que se nos tiene planteado. No, es el mismo programa, o sea, tenemos el mismo programa. Solamente el calendario, solamente los tiempos los estamos ajustando para que de una u otra manera las actividades se cumplan con todo lo previsto. Sí, tenemos clases debido a que trabajamos con el calendario alterno y tenemos a los padres de familia con nosotros contentos y están asistiendo los niños a clases. Por ejemplo, hoy es día festivo y ustedes lo pudieron notar, tenemos a la gran mayoría. Y pues debido a eso también el día de hoy se programó la conferencia de para padres para que no hubiera el pretexto de no asistir. El sector medio superior y superior son los que no tienen clases durante los días festivos. Además, que todas las escuelas particulares de nivel básico son las que tampoco tuvieron que asistir en este día. Con imágenes de Mónica Martínez para MPM Televisión Informo, Joshua Ramos.